Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Giovanni Morales nos presenta Lo Viral del Día. Giot, saludo con mucho gusto. Cuéntame. Igualmente, Javier, muy buenos días. Y para empezar un video, es muy breve, Javier, pero bueno, aquí vemos la intención es la que cuenta. Vemos a un entrenador de fútbol, Javier, que está sentado, pues saludando a todos sus jugadores. Dándole los cinco. Dándole los cinco, exactamente, ¿no? A todo su equipo. Y uno de ellos, Javier, pues prácticamente no latinó y le dio un manotazo por la cara. A ver. ¡No, hombre! No, a mí se me hace que se la cobró más bien el chamaco, ¿eh? Se la cobró. No latinó prácticamente y el pobre profesor, bueno, se llevó tremendo golpe, ¿no? Él tenía que darle los cinco a como diera el lugar. Exactamente. Bien por el chamaco. ¿Qué más, Giot? Oye, Javier, y por otro lado, el siguiente video, pues prácticamente a mí me representa esta abuelita, ¿no? Esta mujer ya de la tercera edad, Javier, porque va con su nieta, escuchando música. Ajá. Y bueno, a ella se le ocurrió poner una canción de Bad Bunny, pues hoy en día uno de los artistas más importantes, más saquilleros, y bueno, apenas lanzó su disco, Yo hago lo que me dé la gana. Sí. Y bueno, ya tiene los primeros lugares de popularidad. Y bueno, la abuelita se iba como sacada de onda, escuchando a Bad Bunny, pero ve la reacción que hizo cuando escuchó una frase muy especial. Vamos a ver. ¡Jesús bendito, Gio! Pero ¿cómo? Espérate, tantito, ¿no? Pues todos reaccionamos como la abuelita, pero pues qué clase de frase es esa, Gio. Sí lo escucharon, ¿verdad? No, bueno, claramente. No, no, no. Creo que lo quieras repetir, ¿no? O si quieren se los digo, Javier, aquí. No, 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 no. Todo está bien, todo está bien. El abuelita tiene todo su derecho a reaccionar así, porque imagínense, vas con tu nieta escuchando a Bad Bunny y de repente se... O se sorprendió, o se acordó de algo, ¿no? Vete tú a saber. Dios bendito. Óyeme, pues qué tiene, ¿no? ¿Qué tiene? Pero pues sí estuvo fuerte, Gio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estuvo fuerte y aplaude, aplaude la abuelita, diciendo, valígame, Dios, de lo que me acabo de acordar. O diciendo estos millennials, ¿no? Es la generación Z. Más bien es la generación Z, ¿eh? Las que siguen a Bad Bunny. No, la abuelita es lo máximo. Qué padre. Bueno, pues ahí está. Disculpen ustedes. ¿Qué más? Disculpen, ¿no? Y gracias a Bad Bunny por esas letras, ¿no? No, no, no. Y ahora sí te fuiste hasta la cocina. ¿Qué más? Oye, Javier, por otro lado, ¿qué les parece si jugamos a la siguiente manera como lo hace este papá? Y su pequeña hija de unos cinco años de edad. Están muy divertidos, Javier, jugando. Chinchacú. Algo muy sencillo. Sí, es piedra, papel o tijeras. Ajá. Y quien se llevó a llevar la cara a la mesa y la mesa está llena con modestal, ¿o, Javier? Pero la risa de la pequeña y papá es lo que contagia. Vamos a ver. A ver. Me acaban de dar una idea, Gio. Voy a organizar un torneo en mi casa. Exacto. Qué maravilla. Las primeras veces la línea es la que se llevó A y por eso la embarra de sal o de polvo. Y después es el papá, Javier, y ve la risa que tiene. Está a lo máximo, está a lo máximo. Qué gran idea me acaban de dar. Voy a armar un campeonato de piedra, papel o tijera con harina en casa próximamente. Y a Gio, ¿qué más? Javier, y por otro lado, un video ha usado, pues, opiniones divididas. Este material se dio en el metro de la Ciudad de México, donde una mujer prácticamente, pues, agredió. En el video no se ve, pero según los reportes, primero agredió físicamente a este hombre de la tercera edad, que se sentó en un lugar que está reservado para personas precisamente mayores, mujeres embarazadas. El tema es de este, señor Javier, se metió a un vagón exclusivo para mujeres. Sin embargo, la mujer empezó a decir, incluso por ahí sacó como artículos de lo que está ahí no permitido dentro del vagón del metro de la Ciudad de México. Pero todas las demás mujeres, Javier, le pedían que, por favor, dejara a esta persona y se quedara sentada porque no podía caminar bien. El hombre, como lo vemos, no sabía ni qué hacer. Luego se acercó la policía del metro, Javier, y prácticamente tuvieron que bajar a este hombre. Después las mujeres dijeron que no, que mejor bajaran a la mujer. Estaba ahí gritando, ¿no? Y estaba un poquito fuera de sí. Y, bueno, finalmente muchos decían que estaba en su derecho, porque era un vagón exclusivo para mujeres. Pues sí. Y otros decían que, bueno, si el hombre no puede caminar y se metió en el primer vagón sin control, pues deberían de permitirle dejar que tomara el asiento, ¿no? No sé si queramos escuchar un poquito de lo que dijo esta mujer. A ver, es que, pues aquí la situación, entendemos la situación de este caballero que probablemente, pues no pueda, no pueda caminar, pero pues el reglamento del metro es claro, es preciso, ¿no? O sea, ese vagón es única y exclusivamente para mujeres y para niños menores de 12 años, si no me equivoco, ¿no? Así es. Y justo la mujer lo decía, ¿eh? Pues sí. La gente ahorita no empieza a leer como todas las normas, ¿no? De ella dice aquí, dice, menores de 12 años, ¿no? Pues sí, perdónenme, ¿no? En los vagones mixtos hay asientos reservados para las personas de la tercera edad. A ver, este, y es lo que yo pienso, ¿no? Si es un vagón exclusivo para mujeres, no tiene por qué haber ningún hombre ahí, bajo ninguna situación, bajo ninguna circunstancia. No tiene por qué haber un hombre ahí. Partamos de eso y ya lo demás, pues bueno, puede haber actuado mal la mujer, puede haber dicho cosas que no eran precisas, en fin. Pero pues aquí hay una falta y la falta es que hay un hombre en el vagón de las mujeres y eso es un hecho y que creo yo, pues no se puede permitir, ¿no? Así es, así es, y bueno. Más allá de si el actuar de esta mujer fue el correcto o no, el hecho es que hay un hombre en un vagón exclusivo para mujeres y eso, a mi parecer, no se puede permitir. Así es. Punto. Pues ahí está. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más, Gio? Oye, y por otro lado, fíjate que, bueno, la verdad que los animales son lo máximo. Obviamente, ellos no conocen de protocolos, no conocen de ceremonias. Y bueno, lo vamos a ver, Javier ocurrió con el presidente de Irlanda, se encontraba en una convención, ¿no? En una reunión importante y el perro, pues por ahí se oló a esta reunión porque quería que su amo lo apachara y le sobrara la panza. Lo vi. Entonces, ahí va el perro, Javier, entre las mesas. Sí. Todo el mundo lo está viendo y llega con el presidente y se apuesta para que le sobe la panza prácticamente. Lo que me parece sensacional de este video es que muestra la capacidad que tienen las mascotas para suavizar a los seres humanos, ¿no? O sea, imagínate en esta reunión la cantidad de gentes serias que debe de haber o que debió de haber, ¿no? Que estaban siguiendo un protocolo establecido y el perro, míralo, echado de panza pidiendo que le rascaran. Se dio la vuelta por todas las mesas y todos, todos los asistentes sin excepción sonreyeron y se relajaron al ver la presencia del perro ahí, ¿no? Increíble. Exactamente. Y además ya lo dejaran, ¿no? Así es. No hubo nadie de ahí que lo atajara, incluso el presidente. Se agarró y lo arrició sin ningún problema. Increíble. ¿Qué más, Gio? Con esto terminamos por hoy, Javier. Perfecto, gracias. Gracias, buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.